Bueno, aquí continuamos ahora con esta fiesta, la adrenalina está subiendo y ahora me encuentro con una bellísima Maite Perroni. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, perdón. Oye, bueno, nos dieron doble. ¿Cuál usamos? ¿Cómo estás? ¿Estás emocionada de estar aquí en la fiesta de los 50 más bellos? Sí, siempre. Para mí, compartir con todos ustedes siempre es un gusto porque para mí People es una familia. Y venir es saludar amigos, disfrutar un buen momento, además de celebrar una de las mejores ediciones que tienen en el año. Así que, bueno, encantada. Bueno, cuéntame un poco sobre tu sesión de fotos para los 50 más bellos que estemos. Hay una foto, estás muy relajada. Cuéntanos un poco sobre cómo fue esa sesión de fotos. Bueno, fue una sesión muy rápida porque con Omar siempre las cosas salen bien y salen pronto. Y, bueno, yo me dejo en sus manos hacer lo que él me diga. La verdad es que confío plenamente en él y todo lo que él decida hacer en ese momento yo soy carta abierta. La verdad es que disfruto mucho de su trabajo y de lo que él hace. Y fue una sesión en donde tendría que representar la pereza desde un lugar como de... Estoy aquí en mi casa sin terminar de arreglarme, pero quería que jugáramos un poco con lo sensual. Entonces era divertido. Muy bien. Bueno, Maite, cuéntanos ahora un poco en qué estás trabajando, qué proyectos vienen ahora para Maite. Bueno, estoy trabajando en lo que es mi disco. Hemos estado trabajando mucho en lo que será esta nueva propuesta. Y, bueno, pues muy emocionada, esperando que pronto ya lo podamos compartir. Muy bien, Maite. Y tú fuiste parte de nuestra campaña contra el bullying, de Todos Somos Bellos. Tú siempre traes un mensaje positivo. Cuéntanos cómo, qué haces tu día a día para mantener ese mensaje positivo hacia el mundo. Creo que lo más importante es respetarnos porque todos somos diferentes y todos tenemos cualidades que podemos enfatizar y todos tenemos defectos que podemos mejorar. Pero creo que nadie tiene el derecho de minimizar al otro por alguna debilidad. Porque antes de minimizar al otro debemos de voltear a vernos a nosotros mismos y saber cuál es la debilidad, el defecto o la situación que nosotros podemos cambiar para ser mejores personas. Muy bien, Maite. Y tú también fuiste parte de una de las cuatro portadas de los 50 Más Bellos. Cuéntame un poquito sobre tus compañeros de portada. ¿Cómo te fue en esa sesión de juegos? Bueno, disfruté mucho esa sesión porque ya he tenido la oportunidad de estar en tres portadas de los 50 Más Bellos. Y la verdad es que esta portada, para mi gusto, fue la mejor en cuanto a energía, buen ambiente, actitud. Toda la gente estaba con la disposición de pasarla bien, de disfrutarla, sin egos. Y eso es una maravilla. Trabajar así siempre se agradece. Bueno, Maite, y tuvimos un resultado genial esa portada. Quedaron divinos. Gracias. Bueno, te vamos a dejar ahora para que disfrutes de la fiesta. Y mira a toda la gente que está también gritando, los fans, que disfrutes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Cuidate, nos vemos. Bye, gracias. Gracias.